Música Vamos a proceder a empolvar la rueda Para ello vamos a utilizar un poco de tierra de camino Una tierra que pueda es que quede, que manche, que sea sucia Y pigmento de vallejo ogre claro Vamos a hacer una mezcla entre la arena y el pigmento Música Música Ahora pasaremos a aplicar un fijador de pigmento Música 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 Bueno, ahora vamos a realizar un premio empolvado a lo que es el chasis y la carrozaría del vehículo Utilizando el piedra medio de vallejo Música Música El prempolvado debe ser sutil, sutil, sutil Música Ya que luego aplicaremos pigmentos Música 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 para la moto vamos a usar un fijador para la tierra fina que hemos traído de distinto grano tenemos esta y estas piedras un poco más grandes para las zonas como el poste o los rincones un poco más grande para las zonas como el poste o los rincones vamos a pintar nuestra base con un tono tierra oscuro que iremos aclarando sucesivamente vamos ahora a dar un lavado de vallejo tierra europea para marcar bien toda la textura de la gravilla más fina y posteriormente daremos un pincel seco y 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 chocar por su aspecto y en realidad parece un aspecto rugoso parece como si lo hubiéramos forrado de espadadrapo y en realidad uno cuando ve el traslado espacial lo ve de lejos ve una superficie lisa, blanca pero si uno se fija mucho puede ver que está recubierto por multitud de objetos cerámicos que le protegen del calor en la reentrada como las rosetas RSI, HRSI que son las que veis aquí en esta estructura estas estructuras son todas formadas por pequeños ladrillos que llevan su pequeño rayita que es un número de serie donde va como un mosaico por ejemplo otro proyecto que tenemos que todavía no se ha llegado a cabo como veis es un máster es una prueba de digamos la barcaza de rescate del Apolo 11 donde se ven los tres astronautas de la misión Apolo 11 más un marino de auxilio que les están llevando para subirlos en el helicóptero para la maqueta que hay de Airfix del Sikorsi de rescate de la misión Apolo pero bueno es un proyecto que podemos dar de salida algún día aquí veis la parte de la colección que yo tengo de equipos de vuelo principalmente llama la atención ese traje naranja soviético que representa un traje que parece astronauta aunque no es realmente astronauta es un traje de vuelos estratosféricos son vuelos para altitud normalmente la gente ve a los del transbordador espacial que se ponen esos trajes naranja cuando suben en el transbordador pero esos no son trajes realmente de astronauta son trajes de piloto estratosférico porque es lo que consiste en que esos trajes sirven para protegerse en el caso de eyección alta altitud tanto en el retorno o a la subida el traje puro de astronauta es el traje EVA que se llama de Extravehicular Activity que suelen ser blancos aquí lo que veis es un traje bueno no es completo pero son las principales piezas de un equipamiento de vuelo de los años principios de los 60 finales de los 50 donde la famosa serie Century norteamericana de cazas en lo que por el tema de la grafía pues eran aviones preparados para la interceptación en todo tiempo y entonces llevaban un equipamiento bastante resistente al frío por las condiciones que podían volar a la altitud que podían volar y este concretamente es pues los que podían llevar pues el F-102 Dyer o los que los podían llevar los F-101 o Voodoo en los asientos proyectables se acopló el paracaídas al asiento proyectable y el piloto no tenía que ir cargado con el equipamiento de paracaídas para subirse al avión como anécdota un poco pues fuera un poco de contexto quizá pues como ejemplo de Scratch pues una vez se me propuso hacer una performance sobre un tema así espacial y se me ocurrió hacer un blaster contra aliens entonces diseñé un arma digamos de plasma para una mano no humana digamos entonces si os dais cuenta parece un cachado bastante interesante que lleva su luz y tal y parece bastante asusta pero en realidad es una escoba es un palo de escoba en la que le hemos puesto un tanque externo de un transbordador espacial un cohete sólido de un transbordador espacial por aquí muchas piezas de carros o de maquetas de aviones un trozo de radio un spray al revés y multitud de un trozo de un vídeo de un aparato de vídeo antiguo lucecitas de colores algún láser y con este tipo de cosas quiero explicaros un poco pues realmente que para hacer una película de ciencia ficción con cualquier cachivache nos podemos seguir apañando ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el primer cosmonauta que flotó en el espacio en el año 65 Alexis Leonov al que tuve oportunidad de conocer e intercambiar algún tipo de cachivache yo también hago bastante tema de dibujo y tengo algunas obras por ahí que han producido en algún libro por ejemplo en este caso en Estados Unidos y aquí pues veis en la portada una de mis obras que se llama Selene que la han editado en este libro bueno aquí tenéis una obra mía que se llama Watcher of the Skies Vigilantes del Cielo que está hecha con lápiz de varios niveles de dureza y como veis es simplemente la imaginación plasmada sobre el papel sobre unos supuestos vigilantes de los cielos inspirada en una canción de un grupo Génesis de los años 70 algunas de mis obras y algunas de mis exposiciones normalmente son formatos grandes son formatos de más de un metro aquí veis un cartel que hice en la liana una exposición sobre mi arte un mundo muy inspirado en el arte biomecánico de Giger por supuesto al que tuve oportunidad de conocerlo y me di cuenta de lo amable y lo gentil que es aquí veis pues otro tipo de otras obras son de un metro por también del tema astronautico tema fantástico ¿y en qué te inspiras a la hora de...? en realidad en lo que os viene uno lamenta en ese momento es un poco esta colección le llamo yo horror vacui aquí veis que está completamente lleno de objetos orgánicos y mecánicos es que a mí me gusta ver un papel en blanco y no lo puedo soportar lo tengo que rellenar y lo tengo que rellenar al máximo aquí veis a la pareja de Kenaton y Nefertiti creo que como se verían ellos en el grado de Amarna uno se vería al otro con sus hijas una representación que se me ha gustado mucho el arte egipcio eso es un retrato que le dice a Guillermo chulísimo me has comentado que te inspira la música sí, sí por ejemplo los Watchers of the Sky ese cuadro que habéis firmado está inspirado en los Vigilantes del Cielo y en los disfrazes que usaba Peter Grave en la época de los años 70 cuando formaba parte del grupo Genesis se ponía una especie de alas de murciélago en la cabeza como veis aquí y me inspira mucho la música progresiva música sinfónica música electrónica siempre ha sido para mí soy un poco de aquella época el Space Rock sí, un poco el Space Rock sí, sí, sí y al mundo de la aviación pues hay algún estos dibujos normalmente hechos por cargo alguno que otro estos son agrafo ves son el típico dibujo de agrafo y este es pues con Giger cuando lo pude conocer aquí en Valencia que fue para mí todo un placer Leonardo da Vinci para mí Leonardo da Vinci Miguel Ángel Rafael para mí fue un forma parte de mi inspiración a nivel de todo porque uno intenta abarcar como puede todas las cosas que te plantea el mundo a nivel artístico a nivel creativo y Leonardo era un hombre tan inquieto en todo que lo quiso hacer todo y lo consiguió claramente y a mí en mi obra hay muchas cosas que recuerden al renacimiento esto es el HAL 9000 el ordenador de 2001 el que hablaba el que hablaba el que manipulaba y nos manipulaba bien manipulados y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¿Este fósil es extraterrestre o extraterrestre? Es de la Sierra Calderona. De la Sierra Calderona. Ah, pues es extraterrestre. El 23F. El 23F, yo estaba dibujando este dibujo. Mientras Tejero estaba dando un golpe de estado, tú estabas dibujando. Este dibujo para la vista de un mundo desconocido de András Fagerkeischer, un gran desaparecido, misteriosamente desaparecido, investigador ufológico. Y editor de La Herbida Mundo Esconocido. Y ahora, cuando lo veáis, solitario, como un modelo a escala 1-1, dispuesto a ser observado, sabed que su nombre es Ignacio. Y que es un buen amigo. A tan solo 15 minutos de Bilbao, se encuentra ubicado Hobbys Guinea, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos. Maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación que aguardan. Servicio rápido del BIOS a toda España y Portugal. Hobbys Guinea. La tienda que te gustaría tener cerca de casa. Bueno, ahora vamos a aplicar tierra muy fina para realizar ya el empolvado más general. Esta capa de polvo luego nos servirá para fijar grasas, aceites y combustibles derramados. Se fijará igualmente con fijador de pigmentos. Se fijará igualmente con fijador de pigmentos. Se fijará ngayos ya el empolvado. Bueno, ahora vamos a proceder a aplicar un poco de combustible de ramado. Que el pigmento nos ayudará a dar realismo. Bueno, ahora estamos realizando el proceso de grasa, que va a ser con un poquito de negro esmalte, barniz brillante y un poco de aguarras. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues con esto creo que vamos a dar por concluida la maqueta. No ha quedado nada mal. Y ahora os toca a vosotros. Animaros y practicar este lindo hobby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!